¿Qué es la cantautora, escritora y cronista Isa Dorian? Cuéntanos un poco del martillo de las brujas. El nombre salió a raíz del maleus marificano, que fue un manual de hechicería que en el siglo XVII dos comunicos en Europa realizaron para enjuiciar a todas aquellas mujeres que fueran en contra de la norma, que tuvieran autonomía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Entonces, esas mujeres eran vistas como brujas. Y es curioso porque el término bruja se volvió peyorativo ante el hecho de que las mujeres, que son autónomas y poderosas, fueron vistas como villanas y aliadas de Satanás. Pero la historia viene más antes, ¿no? Después de la peste negra, a finales del siglo XIV, Europa quedó totalmente diezmana, ¿no? No había mucha población, mucha gente. Y las mujeres ejercían un rol activo en oficios de albañilería, agricultura, herbolaria. Tenían una vida autónoma. Pero resulta que las élites dicen, no, hemos quedado totalmente desérticos, tenemos que volver a volar el rol. Ellas tienen que volver a dar los hijos. Entonces, comienzan a emitir una serie de restricciones, disposiciones, donde les impiden trabajar. Y más bien, les dicen, vuelvan a la casa, hagan niños, que dupliquen sus familias. Claro, muchas de ellas se van a comenzar a revelar en esta situación. Eso está en el libro de Silvia Federici, por si acaso. Eso se llama Cariván y la bruja. Es un libro muy interesante sobre el feminismo y sobre historia. Y, claro, cuando estas mujeres, muchas de ellas ya tenían muchos hijos, comienzan a practicarse abortos de forma natural, comienzan a buscar una autonomía que vaya más allá de esas órdenes impuestas por el poder, es ahí que las comienzan a iniciar, ¿no? Las comienzan a condenar la brujería y se valen de estos manuales, como el manejo, que es el más importante, como una excusa, digamos, para considerar a aquellas mujeres. Libres, como aliadas de inframoto. De eso se trata todo el disco, es la temática. Correcto. Porque habla que justamente esa persecución también sigue hasta nuestros días, ¿no? Cuando una mujer es muy poderosa, es vista como alguien peligroso también. Y es desde esta autonomía que trata un poco de ver el mundo de las mujeres, no solamente horror como víctimas, sino también su capacidad de ser supervivientes en tiempos difíciles. El nombre artístico Isadora, Ian, lo toma de su tatarabuela materna. ¿Tu tatarabuela? O sea, ¿la ubicas a tu tatarabuela? Sí, lo ubico a la palabra de ella, le muestro foto. Isadora Araujo. Araujo, correcto. ¿Cómo era ella? Bueno, era una mujer bastante seria. Rompió la regla porque literalmente ella se dio en matrimonio con alguien que no era de su mismo nivel social. Ella se dio y la familia la desheredó. Entonces, al ser la primera desheredada, también es una mujer transgresora. Claro, por supuesto. Pero además le pusiste Isadora por el modo Dorio. Así es, porque algunas canciones están hechas. Me encanta ese modo para componer. Mira, el modo Dorio es un modo, una escala. En realidad es un modo, ¿no? Correcto. Muy especial a partir de la nota re. Y tú compones a partir de ese modo, muchas canciones. Muchas canciones, sí. No todas, pero algunas. Las mayorías, tal vez. Qué lindo. Qué lindo poder estar contigo, conocerte. Espero que sigas adelante. ¿Estás con algún proyecto ahora, pese a toda la pandemia y todo eso? Por supuesto, estoy preparando canciones, seleccionando para esos siguientes discos. Ya. Ajá. Y también mi libro de cuentos. Estoy en eso trabajando. Trato de partirme en dos, pero funciona, ¿no? Estás haciendo un libro de cuentos. Correcto. ¿Ya los tienes, más o menos? Sí. Ya son como unos diez cuentos. No sé si van a ser para dos libros o para uno. Eso estoy viendo. Pero con un método más riguroso que antes estoy trabajando. Bueno, pues Isadora, gracias por haber iluminado este espacio que ya está iluminado. Y vamos a compartir contigo una canción mía. Cuéntame, ¿cómo escogiste tú esta canción? Bueno, yo no estaba muy familiarizada con tu música, pero entré a YouTube. El YouTube es esa maravillosa, ese maravilloso vamos a poderlo decir, Aleph, donde puedes ver, digamos, el universo de todas las canciones y la descobertía de artistas. Y vi varias de tus letras, ¿no? Que son sumamente poéticas, son crónicas, entre lo cotidiano, entre lo cultural, entre nuestra facilidad. Y encontré donde que era una canción mucho más antigua, ¿no? Y que rompía la línea de muchas de tus canciones, que son las más conocidas, tal vez. Y esta más bien iba por el lado de una balada, una balada rock, una balada sinfónica, pero con mucha emoción. Y me gustó la letra de afrontar una ruptura. ¿Cómo afrontamos un duelo frente a una pareja? ¿Qué le hacemos, no? Sí. Cuando esa persona se ha ido y no tenemos más alternativa que sobrevivir. Entonces, esa idea y más la armonía y la proyección me ha encantado. Así que, eso lo estoy aquí. Qué lindo que hayas resucitado una canción que ha cumplido 40 años. ¡Wow! Porque la canción fue compuesta el año 81. Y, bueno, antes de que tú nazcas, hemos compuesto esta canción. ¿Qué te parece? Impresionante. O sea, es como que la música a veces permanece dormida, pero sale y tiene una actualidad. Porque tiene un sonido muy fresco, además. Te lo voy a poner en la letrita aquí. Nunca hemos ensayado. Es la primera vez que nos estamos viendo. Sí. Pero, este, vamos a hacer todo el intento de que salga una linda versión. Además, has traído la armónica. Ah, por si acaso. Mira, mira, qué bien. Está en do mayor, ¿no? Sí. Ahí está tu letrita. ¿Dónde? A ver, metele desde el inicio con tu armónica para ver un puente. Entonces, ya. No sé si acaso. No sé si acaso. No sé si acaso. No sé si acaso. ¿Dónde pongo ahora tanto amor bendito de él? ¿El que nació tan sorprendido por tus ojos? ¿Dónde pongo ahora tanto amor bendito de él que se lastima tropezando en su ternura? No sé dónde ponerlo, no sé. No sé dónde dejarlo, no sé. Hay tanto espacio sin voz en mí. Enferrarlo en una plaza, hervirlo junto al té, clavarlo en la playa, voy a darlo al sol, le daré en un sombrino, atarlo a un cachorro, tu silagno con tu olvido, asfixiado en el mantén. No sé. ¿Dónde pongo ahora tanto amor pendiente? ¿El que nació tan sorprendido por tus ojos? ¿Dónde pongo ahora tanto amor pendiente que se lastima tropezando en su ternura? No sé. No sé dónde ponerlo, no sé. No sé dónde dejarlo, no sé. Hay tan poco espacio sin voz en mí. Enferrarlo en un cachorro, matarlo en la pared, fusilarlo frente al sol, matarlo en el mantén, y hervirlo con tu olvido, hervirlo con tu olvido, asfixiarlo en una plaza, omitarlo en el insomnio, velarlo junto al té. No sé. No sé. Tooties! Yes!